Muy buenas a todos, Baniac, soy Siek y hoy os vamos a mostrar las nuevas novedades que trae consigo la nueva expansión en el rey de los poseídos. No están todas activas, pero hay novedades, hay unos cuantos cambios importantes. Vamos a empezar, todos los que tengáis reservado la expansión, hoy martes habréis recibido el emblema este de aquí, bueno es para el que le guste, le guste y al que no no. Y luego un nuevo shader, que el shader es ni más ni menos que, bueno, este que vemos aquí, el rey de los poseídos, que como podéis ver, a mi me mola mucho la verdad. Vale, también tenemos una nueva pestaña, un nuevo cuadrito de gestos, de momento solo tengo este de apuntar, imagino que se irán completando o irás consiguiendo a medida que consigas, no sé, la historia o que te salgan en un baúl o un cofre, a ver. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Luego novedades, ¿vale? Aparte de el diseño, que han cambiado el diseño de la subclase del asaltante o defensor, como podéis ver, los que saís titanes no es el mismo. Incluso esto también está completamente cambiado, las habilidades siguen siendo iguales, esto no ha variado. Luego la luz, la luz ya no influye en la armadura, ¿vale? Yo soy nivel 34, pero si os fijáis, mis armaduras ya no tienen luz, solo tienen intelecto y fuerza. Cualquier armadura que me ponga, se me va a quedar nivel 34. O sea que ahora sí que podremos meter, si queremos más intelecto o fuerza, podremos jugar, podremos combinar más sin preocuparnos por la luz. ¿De acuerdo? Lo que sí, ahora contra más defensa tiene, la armadura, como podéis ver aquí, y más ataque tiene las armas, se hace una media, ¿no? Y es lo que queda de la luz. Y según la luz que tienes, pues es el daño y la defensa que tienes, ¿vale? Y como novedad, como podéis ver, el distintivo también da defensa. Este la acabo de conseguir, bueno, me acaba de salir en el rey de los poseídos, como podéis ver es azul y tiene mucha más defensa que todos los épicos que tengo por aquí. ¿Vale? El inventario también ha cambiado. Como podéis ver aquí, me imagino que esto es para misiones especiales porque ya no salen aquí las diarias. Y luego tenemos una nueva pestaña que es aventuras, ¿no? Que aquí tenemos las misiones que le dan a Palarrama de Titán, que te las da Zalaba en la torre. Ahí iremos a entregar esta que acabo de hacer, que es de... parece que es la número 7 o la número 8, no lo pone por aquí. Bueno, y aquí tenemos los contratos que vamos cogiendo a día, diarios. Esto no ha cambiado nada. Como novedad de las misiones, podemos seguirlas o no seguirlas, ¿no? Ya no tenemos que estar entrando en el menú para ver cuánto llevamos de la misión. Le damos al botón de ir al espacio, que es que no sé cómo se llama, el redondito ese. Y ya te sale el porcentaje que llevas de la misión hecha. Bueno, el mapa de la galaxia, o sea, de la Vía Láctea, también ha cambiado, como podéis ver, ¿no? Marte me parece que estaba más arriba, es que no me acuerdo muy bien ahora, ¿no? En la Recife también lo teníamos, sí, en la Recife lo teníamos aquí al medio. Bueno, esto es más que nada estético, pero es más bonito. Es cosa como son. Los asaltos también han cambiado. Como podéis ver, ahora mismo solo tengo activo el asalto de nivel 20. Todos los otros, ahora mismo están desactivados. También ha cambiado la posición donde estaban, donde se hacían las diarias, el ocaso, etc. Y el Crisol, como podéis ver, también ha cambiado completamente. Vamos para aquí. Aquí tenemos el Rey de los Poseídos, que eso lo podemos ver en el Preludio. Aún no está activo, estará activo en unos días. Ya queda poco, Maniacs. Y ahora vamos a ir a la torre y vamos a entregar la nueva misión a ver qué pico me dan. Vamos para allí. Y ya estamos en la torre, Maniacs. Vamos a ir para Zalava, porque como podéis ver aquí no ha cambiado nada ahora mismo. Aún faltan unos días para que se active todo. No sé si cambiar o no la torre. Vamos para allí. Pum, pum, pum. Y a ver si el épico que me dan es de la nueva expansión. Aquí tenemos a Erismonron del Castillo de Crota. Ya no está allí fuera. Vamos. Ya estamos llegando. Vamos ahora con Zalava. Zavala, perdón. Vale, me ha dado... Bueno, sí, me ha dado un nivel 40. Hijo de la gran... Hijo de la gran chiclana. Lo malo es que ahora no puedo subir de nivel, porque la experiencia no me está contando de todo lo que hago, ¿no? Pero bueno, no importa. Aquí te dice, aguanta con firmeza. Levanta tu escudo delante de ti. Permite a tus aliados estar detrás de ti. Detrás. Detrás de ti no lo pone, pero he inventado. Mantén la oscuridad a raya con la fuerza de la luz y la ciudad aguantará contigo. Vale, como podéis ver, este estandarte sigue... Este instintivo, perdón, sí que es de la expansión. Vamos a obtenerlo. Esto sigue siendo igual, ¿eh? Aquí no ha cambiado nada aún. A día de hoy no ha cambiado nada. Miramos el inbound, perdón. Lo que os decía antes, dándole lo de ir a la órbita, os sale a la derecha. Cómo vais por la misión que tenéis, que estáis siguiendo, ¿no? Lo cual ya no tienes que estar... A lo mejor estás en batalla, tienes que acceder al menú y mirarlo. No, no, ya lo puedes ver en un momentito y quitarlo. Vamos a... ¿Me ha dado alguna misión nueva a este hombre? No, solo me queda esta. Vale. ¿Veis? Nivel 34, el progreso no sube, ¿eh? Por muchas misiones que haga. Me parece que hasta aquí a unos días no se podrá hacer nada. Esto sigue siendo igual, el intelecto, fuerza. Según el intelecto que tienes o la fuerza que tienes en la armadura, pues te dice tienes un nivel u otro, ¿lo veis? Estos son artefactos que aún no sé lo que es. Hasta aquí a unos días nada. Aparte que hasta el nivel 40 tampoco. Y vamos a ver cómo es. A ver si nos lo muestra. Bueno, ya podéis ver el primer distintivo de nivel 40 de la expansión que está muy, pero que muy guapo. Y es que encima tiene cosas para subirle. Materiales de armadura y distintivos de leyenda. ¿Y esto dónde se consigue? Consume una armadura más poderosa para aumentar el valor de defensa de esta armadura. Consume una armadura más poderosa. Vale, vale. Vale, vale. Aumenta la bonificación de intelecto proporcionada por esta vieja. Vale, más intelecto. Aumenta la bonificación de fuerza. Vale, perfecto. Aumenta la velocidad de mejora de los fusiles automáticos. Aumenta la velocidad de mejora de la escopeta. Vale. Aumenta la reputación obtenida con la vanguardia. Bueno, pues ya podéis ver que los distintivos ya no son menos adornos en el traje. Ahora tienen un papel más relevante dentro de Destiny. Pues bueno, Maniac, por ahora eso es todo. Solo tenemos activo estas poquitas cosas. Pero de aquí a unos días todo se desbloqueará y os lo mostraremos. Así que nos vemos pronto. No os olvidéis de suscribiros. Un saludo y a cuidarse.